a la escuela, allá al Instituto Estatal de Capacitación, en la Pasión Grande que está justamente ahí en 16 de septiembre al final al final, allá me encuentro relegado y excluido de la sociedad porque ya ven, ¿no? cuando la gente habla, pues no lo quieren a uno entonces ya me mandaron hasta allá y allá estoy muy feliz, muy contento con todos mis compañeros de trabajo bueno, excepto con dos que les puedo decir que me cae muy gorda Elsa ¿eh? ¿y quién más me cae gordo? Frank también me cae gordo hermanos, saludo, les decía que ayer a la, hoy, perdón, a 1.45 de la mañana me estuvieron llegando mensajes, alertándome de una de una balacera en el cerrito una balacera en el cerrito, hoy a la 1.45 de la mañana se desconoce hasta el momento si hay muertos o qué daños tuvo esta esta balacera, también, el día domingo la aventura se mete por allá en la mora, balacera en dos bares y un negocio, también nos llegó un mensaje, hay un muchacho que le balacera en su casa, ¿no? dice que no se vale, pues no, no se vale obviamente y pues bueno, la situación está, sigue estando fea en el municipio mira, aprovechando que voy aquí a los policías, se están haciendo ya planes de retenes para el casco, la infracción para las personas que no traigan casco, ya también en bicicleta va a ser obligatorio el casco según leí, y el no uso el no uso de celular será multado, mientras usted maneja, el no uso, esto significa que ay, 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 esto se ando medio ronco, disculpen ustedes, es la cruda que hay que traer yo creo este, entonces, les comento, el no uso, está mal el escrito, y pues bueno, déjame darle igual, ahorita te llamo Alex no, estoy transmitiendo ¿te quieres subir entrevista? ¿te quieres subir entrevista de una vez? aquí está Alejandro, el director de desarrollo económico, de embargo, un ratito te subes entrevista no, este, porque tengo ahorita una reunión, a ver, terminando, a ver si terminamos temprano órale pues hermano, ahorita lo marcamos, ay, disculpen ustedes, me encuentro luego así la gente en la calle eso es bueno, eh, ahora me congele, sí, me estoy congelando para conservarme joven creo que no ha funcionado, ¿verdad? pero bueno, eh, estas son las balaceras que se han presentado últimamente, en los últimos dos días, en Apaseo el Grande y pues bueno, eh, hay cosas que, pues está difícil, ¿no? este tipo de cosas siguen las robos a casa, habitación, los robos a autos ya por ahí nos mandaron un video, ya nos estaremos subiendo en un ratito como están, llegan muchachos, eh, luego con armas, eh, hasta de plástico dicen, eh, digo, no me ha tocado y espero que no me toque, por favor y, este, pues, eh, este, han estado, siguen los robos a, a, eh, a transeutes también es más, robaron hasta un perro, vengame aquí hemos llegado, y aquí nos hemos, aquí hemos llegado ya hasta los perros roban, chingao no tengo otras palabras para decirle que, chingao porque hasta los perros andan robando un hombre, al ratito me van a robar hasta los calcetines, carajo y esto, ¿qué pasa? porque no hay ni un solo no ha habido ni un solo detenido es lo que ha estado pasando y, bueno, voy a mandar saludos a las personas que nos están viendo en este momento eh, buen día a Cary Rodríguez, a Azul Contreras bendiciones para usted también, señora eh, Azul eh, no te escuchas ya, me escucho saludos a Leonardo Alvarez, que nos está viendo eh, saludos a Miguel Gómez a Chave Vega a, eh, Idna a Alma C. Mesa eh, Miguel Gómez también saludos, ya se escucha desde, si te ha traído un micro bonito y, pues bueno, saludos a todos Saúl Ayala, muy buen día se paraliza a veces está un poquito, eh, mal la, la señal de IT&T y, pues bueno, vamos a seguir dando un rol voy a la villita allá con mi amigo Fernando de Enigma espero que me esté, eh, eh, viendo porque voy para tu casa, hermano tengo un jalecillo ahí que necesito que me hagas y, pues bueno, esto es lo que ha pasado en el paseo El Grande eh, y, pues bueno eh, por ahí también eh, saludos y apaga el internet que está congelando no hombre, con tanto dinero que me mandan jajajaja si estaría bien no, si está, si tenemos internet pero está mal el show saludos hasta el guadalupano también y, pues bueno, vamos para allá vamos a la villita a ver si mi amigo Fernando Enigma Rodríguez eh, está porque le llevo unas una champita que me haga de favor y si no, avísenle está ronqui ronqui vamos para allá esto ha estado pasando en el pueblo oigan Hablando de deportes supieron que el Monterrey es campeón y que se echó a la saque lucha pues si no lo sabían y no lo habían escuchado así las cosas pues ahí se los paso de, de ahí se los dejo ¿no? en el comentario no sean malos veces que se me empiezan a salir todos los demás échenle likes 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 a la página que es lo que nos motiva a seguir adelante ¿no? échenle muchos likes no alcanzo a leer porque me da el, el sol de frente entonces cuidado que ya ayer estuvieron eh, eh multando es chido usen el casco de verdad eh, por, por tengo un par de amigos que han tenido accidentes en casco y no han, uno murió y otro no quedó muy bien ¿vale? entonces si de verdad usen bueno, tengo un amigo tengo un amigo que se accidentó también en la bicicleta y pues no quedó bien por no traer casco si eso la verdad sí, úsenlo ¿no? eh, ah yo les voy a decir el de los polarizados yo trago mis coches mis coches tengo tantos mi coche eh, lo tengo polarizado porque a mí el sol si me pega mucho y me causa una alergia ¿eh? entonces pues lo trago polarizado y digo yo la verdad es que es un arma de dos hilos ¿no? una si está bien por a ver si no traes a nadie más o un secuestrado o andas con armas una está bien pero la otra también como ciudadano yo prefiero que no sepan que vengo solo y que sospechen a lo mejor vienen con más ¿no? o a lo mejor son los del otro bando y tranqui no sé arma de dos hilos pero pues si está estipulado en la ley pues vamos a tener que quitárselos ¿no? el cinturón de seguridad por cierto ¿qué de arboliza me doy? el cinturón de seguridad también hay que usar muchachos Gil Salinas saludos de cordiales oye Gil saludos y saludos a tu esposa ya vi el mensaje mucho después felicidades por su aniversario Gil de verdad pues la felicito a ella por haberte aguantado tanto tiempo ¿no? ¿cuántos años? felicidades a esa feliz pareja ya muchos años casados ¿qué más dice? hola buenos días saludos y que tengas un exitoso día saludos para ti vecina te mando un saludote Fabián ¿qué pasó? también también usa el cinturón sí, sí, sí ya está puesto se me olvidó se me ¿por qué? disculpe me temía ya rato que no hacía así las cosas y se me fue el avión pero bueno salí como muy emocionado para transmitirles y ahí se me fue el avión ¿eh? déjenle like por favor abra sus likes volar y ¿qué más? a ver también la gente que está en otras comunidades invítenos a sus fiestas para poder ir ¿no? por favor sería muy chido saludos Sergio desde Carolina del Norte y saludos a todos mis tíos y a Pinocho Dávila muy bien pues saludos a a todos ellos aquí desde desde aquí así las cosas pues platicando un poquito del acontecimiento por cierto alguien me puede informar también cómo quedó ayer el Cruz Azul de Apaseo Grande en el Torneo de los Soles de favor de favor para ya no seguir la nota y ya no pude ir porque la verdad que ayer amanecí con un chorrillo impresionante Lili Martínez ya les platican como así ¿no? este lindo día y bendecido también para ti Lili Martínez vamos aquí a la amiguita que por cierto el día fue el día domingo donde hubo la fiesta aquí en la habitación donde volvieron a descubrir la piedrita esta donde está la virgen de Guadalupe donde se pintó esta historia que ya se las platiqué ya se las sabe ¿no? se las cuento saludos a mi familia de la labor y al balneario el puente inglés todavía existe ese balneario yo sí me acuerdo que alguna vez después del fútbol llegamos a ir no sé si todavía exista porque como que ahí pasó un puente ahora sí era otro puente y creo que se vendió no sé ahí sí me pueden informar hola excelente día Estela excelente día buenos días que Dios te cuide bendiciones también para ti mi estimada Licha Gómez mi empleada mi brazo derecho hoy en Vivendi se llama como tú pero a ella le gusta le encanta que le diga Lichita la master uff le encanta les informo que ya regresaremos al 82 ya regresaremos allá por Maxi Cable también a transmitir para todos ustedes así las no desde aquí allá que le cambiaremos el nombre con el mismo concepto estar entrevistando al talento de Apasión el Grande estaremos por ahí en próximos días habilitando este programa mira ahí va Don Micheladita va enojado Don Micheladita ahí va bien enojado va bien concentrado está excelente siguen esta página Micheladita Retro se echan muy buenos memes ay sí da lo mejor Alicia Gómez si existe aún da servicio no ya trabaja Alicia ya es titular ahí muy buenos días y saludos Alonso Licea buenos días Alma Mesa y también saludos para ti mi querida Mari Camargo no lo sé pero esta imagen esta postal bueno si quitamos el Chevy también me encanta esta iglesia de la vida es tan bonita es tan como tan típica de los pueblos mexicanos tan pica así no no sé es padrísima padrísima eh me encanta ustedes que opinan saludos Dulce Ishida desde Dallas la próxima vez que andes por aquí te invitamos a Casa Guanajuato Dulce mándame un mensaje por favor porque estaba con ustedes estaba ahí con ustedes tratando de comunicarme por la página y nunca me contestaron Dulce mándame un mensaje mándame un inbox me interesa muchísimo ese tema ya nos habíamos conocido allá hace como cuatro años una vez que fuimos allá con el licenciado Gonzalo González el exalcalde al cual le mandó un abrazo sabe que se le estima y se le quiere fuimos y estuvimos ahí en contacto no sé si serías tú y era un señor que le gustaba lascarle mucho desde Casa Guanajuato me traté de contactar porque si necesito tengo unos temas que ver con ustedes con mi asociación civil de acá les platico tengo una asociación civil aquí en Guanajuato y vamos a tener sillas de ruedas que ya tenemos en donación 20 para ir por ellas sillas de ruedas andaderas muletas entonces ya tenemos varias entonces vamos a traer nuevas para podérselas pues prestar a ustedes en Estados Unidos pues las tiran o las malbaratan las sacan de su casa pero a nosotros los mexicanos obviamente que nos sirven inmensamente entonces la asociación civil quiere hacer algo y para eso quiero hablar contigo Casa Guanajuato mandame un inbox por favor y mátenme tu teléfono y nos ponemos de acuerdo ¿sale? ¡ale! y pues bueno amigos el final se acerca ya no es ni siquiera es esta quiero agradecer a todos los patrocinadores de verdad clínica de Talgidón a Unilab a Carni Super a Verificientro a EG01 a EG02 a Asadero y Empacadora Grande a Agua Nacimiento a Inteko Isca a Joyería Eli a todos a todos los que nos patrocinan un día digo unos un día digo otros ya voy a traer mi lista se los prometo y pues bueno aquí vamos a andar transmitiendo así las cosas me tengo que despedir tengo pocitas que hacer tengo que irme a trabajar pero me da en verdad me da en verdad muchísimo gusto poder estar platicando con ustedes nuevamente y pues bueno vamos a estar los lunes de cajón oye es más yo lo sé pero los lunes de cajón y vamos a estar un poquito más temprano ¿vale? ahí les vamos a ahí les vamos a estar pues transmitiendo por lo que pase en la paseo no estaremos insisto y seguimos en el tenor de no seguir con la nota roja bueno si la vamos a mencionar pero no vamos a ir al lugar de los hechos si nos dan muchos muchos followers pero la verdad es que no hay necesidad de arriesgar la vida por un like más ¿vale? este es el propósito de este año y sigan Vivendi Noticias en Vivendi Noticias es otra página de nosotros es una página que estamos tratando de regionalizar estar a paseo al alto ya es un hecho paseo al alto cortezaria es un hecho y estamos por ahí viendo si entramos con con force de todos modos ni se hace nada un saludo y un abrazo a todos ellos y bueno también les digo que si los bloqueo de la página muchas veces es por salud mental de ustedes después me piden que los desbloqueen después pues ya no les gusta ¿no? se los hago en buena onda de verdad no, no, no para no lastimarlos ¿no? o para que no se lastimen solos pero bueno balnear del puente inglés aún funciona si está muy padre hay que disfrutar del agua no estancada y disfrutar de la naturaleza date una vuelta por allá ok a Isitel Leticia ¿serás? no sé pero vamos a ir por ahí que tengan un excelente día nos estamos viendo pongan ahí al pendiente al último al último cuando aparece que ya se cierra dale seguir a la que les avisen va a aparecer un recuadrito para que les avisen cuando tengamos cosas en vivo vamos a seguir este año la idea es tomar y retomar el área transmitir los eventos culturales que puedan realizarse aquí en el municipio igual los eventos deportivos ayer se nos fue la octava final de los soles pero hoy vamos a ir aquí está mi querido Fer salen que tengan un buen día bye